Mil mensajes. Hoy estamos con el número 408 y este número realmente es impactante en nuestra vida, desde nuestra vida de nosotros con nosotros hasta de cualquier personalidad en su vida pública. Por supuesto pasando por las esferas de la intimidad, con la gente que más le importa, y las esferas inclusive de la privacidad. Y es revisar los mensajes que se están dando. Cualquier personalidad emite información y al emitir información está generando algunos mensajes que más allá de lo que piensa esa persona pueden ser muy importantes para otros, en especial para los seres más amados en sus roles de pareja, en sus roles de hijo, en sus roles de padre, en sus roles de hermano, en su rol de amigo. Y realmente estos mensajes son básicos. Pero si lo llevamos a la otra parte, a la vida pública, cuando la vida pública, cuando el personaje tiene un cierto, una cierta ascendencia en la vida pública, entonces comienza a ser también muy bien valorado, en el sentido de que se deben revisar los mensajes que la gente está generando, esos mensajes que la gente está dando, esos mensajes que van transmitiendo lo que realmente hay una información que muchas veces, inclusive no sabemos, no llegamos a valorar lo importante que pueden ser para otros. Entonces los criterios son muchos, los criterios con los cuales nosotros debemos revisar, más que los mensajes ajenos, los mensajes de los otros, los mensajes propios, que estamos diciendo nosotros, que es lo que estamos transmitiendo, que contenido, que valores, que conocimiento, pero también que conocimiento, que pericia estamos dando, como estamos enseñándole a unas determinadas personas, una sola o muchas o grandes masas, que se les está diciendo. Y esto yo creo que realmente es una responsabilidad, y esta es una palabra básica para dar estos contenidos, y sobre todo revisar los mensajes que estamos dando, con qué valores lo estamos haciendo, con qué conocimiento, qué emoción estamos transmitiendo, si es una emoción pesimista, si es una visión optimista, si es una visión realista, si es una visión que realmente le corte muchos sueños a quienes están escuchando y recibiendo los mensajes, o por el contrario les estamos planteando falsas expectativas. Entonces yo creo que esa mezcla de valores, conocimientos, de esa emoción que transmite cada uno de los mensajes, y de esas pericias, de esa enseñanza, de ese aprendizaje, sobre todo de cómo vivir en el sentido más amplio, o de cómo enfrentar una determinada situación, debe ser causa de un monitoreo permanente de cada uno de nosotros, hacia los mensajes que estamos emitiendo. Yo creo que esto es básico, y esto es básico, fíjense y vamos a revisar muy rápidamente, por supuesto, los diferentes roles. Una gente como amante, una gente como amor, una gente con su pareja, qué mensajes le está dando a esa otra persona, a esa otra persona que decidió probablemente complementar o suplementar la vida nuestra, a través de una serie de elementos comunes, y además del respeto de las diferencias, en donde esa complementariedad, o de esa capacidad de ser suplemento, nos hace ser, y nos debería ser, ser mejores personas, y qué viene a ser la esencia del amor, que también se puede revisar, en los mensajes que le estamos dando, por ejemplo, a nuestros hijos, y esto es una pregunta básica, muy poca gente la contesta, desde el punto de vista racional, mucha gente la contesta, desde otro punto de vista, que también son muy valiosos, pero que vale la pena revisar, es decir, con qué escala de valores, cuáles son los valores fundamentales, que usted le está dando, por ejemplo, a los hijos suyos, cómo quiere usted que sea ese hijo, esa hija suya, y cómo enfrenta la vida, cuáles son los valores fundamentales, yo creo que si tiene dos o tres valores fundamentales, que le quiera transmitir a sus hijos, a la gente que viene, o inclusive en otro rol, por ejemplo, el de maestro, o en otro rol, como de profesor profesional, o en otro rol, como de comunicador, o en otro rol, como cualquier especie de liderazgo, usted tiene unas grandes posibilidades, y así lo hace, por supuesto, de transmitir mensajes, entonces la pregunta responsable, es, qué tipo de mensajes, está usted dando, y yo quiero reflexionar, y hacer este mensaje muy corto, por lo valioso que es, y para no perdernos en, la superficialidad, que podremos, que podríamos caer, pero enfatizar en, los valores, que usted está haciendo, con cada comunicación, creo que eso es, básico, realmente, saberlo, qué valores, y que ojalá, usted esté transmitiendo, esos valores positivos, y que además tenga, el concepto muy claro, del valor que está transmitiendo, cuál es su objetivo, cuando transmite, cuál es su objetivo, para vivir, y para ser importante, y para ser inclusive, trascendente, en la vida de los demás, ya sea, de un, de un familiar, ya sea, de alguien que usted ama, profundamente, de un amigo, de un socio, de cualquier persona, hasta de grandes grupos, como podría ser, el caso de un profesor, de un maestro, de un comunicador, de alguien, que profesionalmente, es muy importante, o de alguien, que inclusive, decide, la política, de un determinado, sector, esto es, yo creo que es fundamental, el mundo de los valores, en el segundo, sería, con qué nivel de conocimiento, se lo está haciendo, y ser honesto, con el nivel de conocimiento, que usted posea, para transmitir, lo que usted, está transmitiendo, el tercero, sin duda alguna, es, la capacidad, las pericias, que usted, esté dando, cuál es el objetivo, qué es lo que usted, quiere transmitir, para enseñarle, a los otros, de cómo hacer, una determinada, cosa muy específica, o de, inclusive, de cómo debe, abordar la vida, de acuerdo a su visión, y respetando, por supuesto, las visiones, de los otros, y fundamentalmente, ese mundo emocional, ese mundo emocional, que se, genera, con una transmisión, y que realmente, es como, un comodín, aunque usted, no sea muy bueno, en valores, o no tenga, mucho conocimiento, que transmitir, o pericias, probablemente, si usted, hace esto, con la, supra emoción, llamada amor, probablemente, usted, está haciéndolo, muy bien, porque el resto, puede ser, formulado, reformulado, rectificado, reafirmado, en cuanto a valores, conocimientos, y pericias, pero, lo importante, es que, usted tenga, una emoción, siempre positiva, y esto, no quiere decir, que no va a trabajar, las emociones, más fuertes, como podría ser, la ira, o como podría ser, el miedo, o como podría ser, la tristeza, por supuesto, además de la alegría, si usted encuentra, el cómo, transmitir, la parte positiva, de cada una, de estas emociones, y de unirlas, todas, y sacar, por ejemplo, en nuestro esquema básico, es sacar, la reflexión, que da la tristeza, el enfrentamiento, la motivación, que da la ira, la organización, que da el miedo, y la celebración, que da la alegría, y usted, a pesar de cualquiera, de estas emociones, que puede ser positiva, o negativa, usted la, vuelve positiva, y la transmite, en forma positiva, probablemente, y aunque la gente, no se dé cuenta, usted está transmitiendo, un buen mensaje, entonces, si a esto, además, se le ponen unos valores, claros para usted, en cuanto a lo que quiere transmitir, unos conocimientos importantes, clave, y además, una forma, de enseñar, de dar pericia, de cómo hacer, cómo enfrentar, un determinado, elemento, o área de la vida, usted está siendo, un gran comunicador, y probablemente, usted entre, en eso, de estar revisando, constantemente, los mensajes, que usted da, este es el número, 408, un mensaje, que realmente, nos ha servido, y nos sirve, para recordarnos, incluso a nosotros mismos, qué tipo de mensajes, te estamos dando, con qué tipo de valores, por supuesto, yo creo, que promuevo, la dignidad del ser humano, y la integridad, del ser humano, de la búsqueda, de ese autoconocimiento, lo hago, con los conocimientos, que tengo, con mucha, experiencia humana, por las profesiones, que ejerzo, lo hago además, y además, me encanta, que la gente, me supere, en la forma, de hacer yo, las cosas, si las hago bien, que las hagan mejor, que uno, y que sean mejores, que uno, y sobre todo, cuidando mucho, las emociones, cuidando, que esas emociones, siempre sean, constructivas, este es el número, 408, y yo lo dejo, con esta hermosísima, esta hermosísima, obra, de Isa Debris, una obra, de gran formato, es una obra, que habla, del reposo, del guerrero, quiero que la disfruten, en toda su magnitud, y será, hasta el próximo, de los mil mensajes, gracias.